No ponemos la tosada No ponemos la tosada A ver si te pongo un cepillo Sírveme otra En vez de dejarla Aquí en mi charal Me está acabando de tocar los videos Y ves que esto voy a bailar Y se llama pinche burro sojete en youtube Súbelo como pinche burro sojete 2 y que sale este peñejo Chingale que quedan 59 minutos 20 segundos Se me está parando wey Se me está parando la cámara ya no tiene pila ¿Qué tal? . . . Dios sabe . . No salen las cámaras, están muy lejos Acércate como cabañas cuando mete gol y le dices Sube por un tenedor para que se peine su cabello ¿Te acuerdas de la peda de navidad? Pinche little mermaid Era la pequeña sirenita Después conocimos a la mamá que la hace el profe Es la sirenota Hija de su ruida madre Saludos profe Muy amable profe Diles de saber que no te ibas a mover tu tomada foto cabrón No lo pierda usted de vista No lo pierda usted de vista En el recto Jesucristo superestrella A beber Beben y beben los nilis en el río Se cayó ¿Qué quiere cigarro? ¿Qué quiere cigarro? Hasta Camargo sabe que quería cigarro cabrón Está bien sabritón cabrón No pierda de vista el rombo en su pecho No lo pierda usted de vista Seguimos con el grupo reina Ya no pude más Este bueno es Freddie Mercury Es Freddie Ford Aquí es lo mismo pero en austero Abrácense que no tengo tanta cámara Sí Nadine Sí Nadine Oíste Se empieza a grabar y dice Este bueno es Freddie Mercury Es Freddie Ford Es lo mismo pero en chaqueta En austero cabrón En austero Sus vidrios son la manita Esta fue una más de No se hagan No Producción es cuatro Catorce Producción es Los calcetines asesinos Producción es catorce en San Miguel